Hola, Inés Sánchez Mejía, bienvenida a este canal. Has participado en diferentes conferencias, seminarios, cursos. Creo que eres una inquieta de los temas espirituales y una lectora voraz, yo diría que una buscadora. Tengo aquí en mis manos dos de tus libros, El Lenguaje de la Luz y el tomo 1 y el tomo 2. ¿Qué quiere decir El Lenguaje de la Luz? El Lenguaje de la Luz es la misma geometría sagrada. El Lenguaje de la Luz es el que nos transmite toda la información que la humanidad necesita para este momento. Es una información bastante interesante porque es un momento subgéneris en la historia de la humanidad. Son temas cósmico-planetarios y nos abren las puertas de todas las inquietudes que en este momento tenemos muchísimos seres humanos. Porque anteriormente no, hay un paralelo entre esas dos épocas que antes nada de esto nos interesaba ni nos sonaba. Hoy en día vibramos con esta información. Muchos seres humanos, cada día hay más gente despertando. Entonces es muy agradable ver cómo tenemos tantos temas para asimilar. Y pues al mismo tiempo a mí me da un poquito de guayabo porque estuve ojeando esta mañana después de mucho tiempo. Yo creo que como dos años en que yo no había vuelto a tocar mis libros. Me sentí tan orgullosa de todos los temas que saqué que yo digo si yo estuviera en ceros, estos serían los libros. Si yo estuviera más avanzada, estos serían los libros. Porque son libros que no son para votar, son libros para mantener en la cabecera de la cama. Porque todos los temas son interesantes. Además, todos los temas se hicieron con mucha conciencia. Y son temas para los que no saben nada como para los que saben mucho. Además, muy variados. Siempre me han reclamado que por qué tan cortos. Y yo digo que son semillas. La intención mía era sembrar semillas de todos estos temas para sembrar inquietudes en las personas. Y que ya lo demás, sí, cada uno enfoque por donde más quiera, ¿no? Aquí hay muchos temas, bastantes temas en los libros. Hay uno que me inquieta y que creo que vale la pena profundizarlo para todas las personas que te están viendo en los diferentes países y lugares del mundo. Y dice el vientre materno. Uy, interesantísimo. De lo más importante. ¿Cómo es eso de la concepción? ¿Cómo influye en el adulto que somos hoy? Totalmente. Totalmente. O sea, si las madres y los padres, especialmente los papás, supieran lo que implica un maltrato, una mala palabra, una tristeza en esa mujer que está gestando, se portarían de otra manera. Mira, es absolutamente definitivo ese tiempo en el vientre materno, porque el bebé todo lo asimila, absolutamente todo, lo bueno y lo no bueno. Entonces, las secuelas que deja un vientre materno deficiente emocionalmente son definitivas para toda la vida. Afectan mucho la personalidad de ese ser que viene en ese vientre. Entonces, para mí es de los temas más importantes, porque a partir de ahí es que creamos la vida y a partir de ahí estamos trayendo... Tú sabes que somos una compilación de los ancestros, nosotros. Vamos siendo el resultado de lo que fueron nuestros ancestros. ¿Podemos explicar eso un poquito? Que somos el resultado de los ancestros. A ver, cada uno de nosotros estamos compilando toda esa información de lo que hicieron nuestros ancestros en muchas generaciones, emocionalmente y, bueno, conductualmente, porque todo va quedando plasmado en nuestras células. Nosotros somos el resultado, somos parte de ese árbol genealógico, somos una rama, la rama más nueva que tiene ese árbol y estamos trayendo todo lo que vivieron ellos traumático y nos toca a nosotros precisamente aliviar, sanar esas heridas. ¿Por qué razón a nosotros? Porque estamos adquiriendo conciencia precisamente con estas lecturas. Este es el momento que la vida nos da la oportunidad de abrirnos en conciencia en muchos temas y ese es uno de los más importantes, porque la humanidad somos el resultado de un vientre materno. Generalmente hay mucho maltrato. A ver, a ver si estoy entendiendo bien. No solamente heredamos esa parte genética, sino que heredamos, traemos situaciones que quizás nuestros ancestros no resolvieron. Así es. Así es. En ese momento existe un programa que es la biodecodificación. Son unas terapias muy interesantes, profundas, donde nos llevan a vivir todas esas situaciones que están en el subconsciente y las sacamos para poderlas procesar y de alguna manera limpiar nuestra alma. Porque no nos podemos ir en las mismas que llegamos. Entonces, ojalá podamos cortar todas esas situaciones de las de los ancestros y de nosotros mismos. A ver, a ver si podemos puedo interpretar para todos algo que estoy leyendo aquí en en uno de tus libros. Entonces dice, proceso de nacimiento y dice, el ángel del nacimiento está en la familia tiempo antes que la madre quede fecundada, tres o cuatro meses antes. Este ángel prepara el ambiente y la situación dependiendo de la conciencia o del ser espiritual que va a llegar. Es posible que alguien de la casa perciba su presencia. Este ángel tiene su cabello dorado hasta el piso. Una diadema dorada y su mirada muy dulce. ¿Nos puedes explicar eso? Pues yo pienso que está muy claro y es verídico, es cierto. Ahora, como humanidad, hemos tenido la oportunidad de conocer, de aprender, de investigar todas esas informaciones que nunca las tuvimos antes. Pero eso es cierto. Porque uno a veces es seguro al responder a varias de las preguntas. Porque uno ha ido compaginándolo uno con lo otro, con lo otro, con lo otro. Por eso la seguridad de publicar los temas que se han publicado. Pero esa llegada del ángel es cierta. Está unos meses antes de que lleguen los bebés. Yo tuve mellizos, trillizos. Se perdió uno en el camino. ¿Podemos pensar que los hijos eligen a los padres? Totalmente. ¿Cómo es eso? Totalmente. Ay, Dios mío. Las almas nuestras eligen a esos padres porque necesitamos tener experiencias precisamente a través de esos padres. Ellos nos van a enseñar muchas cosas que cada uno necesitamos para nuestro proceso evolutivo. Las almas pedimos varias cosas antes de llegar acá. Los que estamos viviendo en este momento pedimos estar acá en este momento tan convulsionado que se está viviendo en la humanidad. Siempre las almas. Entonces no podemos renegar que por qué llegamos de estos padres o por qué los hijos o por qué. Todo lo pedimos nosotros. Y todo para la experiencialidad porque ese es el proceso evolutivo y eso es lo que estamos haciendo aquí en el planeta Tierra. Estamos en la búsqueda de la evolución de cada uno. Olga Inés, ¿qué decirle a aquellas personas que, por ejemplo, han tenido una infancia de abandono, que tienen situaciones sin resolver con sus padres, que quizás tienen odio, puede pasar, o resentimiento con sus padres? Sí. ¿Qué les podemos decir? Lo que te decía ahora, el tema de la biodecodificación en este momento es un regalo del cielo. Si todos los seres humanos que tenemos, de pronto algunos vacíos de nuestra infancia, de nuestro vientre materno, pudiéramos tener conexión con esos terapeutas, sería un regalo del cielo con toda seguridad. Nos ayudan a limpiar todos esos traumas y, como te digo, quedamos con las almas limpias. Es que es muy interesante lo que nos ha tocado vivir, pasar de las religiones a estos temas espirituales. Yo ya hace mucho tiempo no soy de religiones, sino que estoy en el camino espiritual. Por eso mis temas primeros siempre son espiritualidad versus religión, porque ya llegamos a comprender muchas cosas que nunca antes nos interesaban. Es que ni existían siquiera. Pero ya en este momento poder participar de una terapia de biodecodificación sería lo mejor para cualquier persona, para cualquiera, porque yo creo que todos tenemos traumas de niñez y de ancestros y todo lo demás. ¿Qué tal si hacemos una...? Porque en este canal hay muchas personas que profesan, practican diversas religiones. ¿Cuál sería la diferencia entre religión y espiritualidad? Me gustaría que leyéramos algunos apartes del primer... Porque con la espiritualidad yo, como experiencia, es la conciencia que he adquirido estando en el... Es el primer capítulo, César. ¿Del primer libro? De los dos, porque voy a seguir enfatizando. Porque pienso sacar más libros, pero no se me ha dado todavía. Y siempre voy a sacar ese como primer capítulo. Las religiones fueron fundadas por el ser humano, por los hombres. Inclusive eso está en contexto, en los temas de los... Aquí hablas de Dios en el primer capítulo del segundo libro. Y dices, Dios no es una entidad fija. Es el océano, universo de energía que vibra en todas las frecuencias. Dios es la red espiritual que conecta con todas las cosas. Así, Dios no es una creencia, es una evidencia, es una presencia. ¡Qué bonito! Sí, es fascinante porque tú ves un pajarito, ahí está Dios. Cuando uno está en la religión, ¿cómo que ahí está Dios? Es un pájaro, es un perro. No, es que Dios es un sentir. Para mí, Dios es un sentir. Más que llenarme de teorías o de muchas otras cosas. Aquí encuentro el tema de religión versus espiritualidad. Si quieres leer algunas, o las leo, no sé, como tú quieras. Pero se me hace importancia. ¿En qué página del...? En la página... Es lo primero que hay, la página 13. 13. Perfecto. Sí, aquí lo tengo. ¡Uy, qué bonito! Sí, aquí está, claro. Muy profundo. La religión no es solo una, sino cientos. La espiritualidad es una. Yo voy a ir leyendo y qué tal si me ayudas a interpretarte, ¿parece? Perfecto. La religión es para los que quieren seguir los rituales y la formalidad. La espiritualidad es para los que quieren alcanzar la ascensión espiritual sin dogmas. A ver, ese pedacito... Toda la vida estuvimos sometidos a lo que la religión nos dijera. Entonces, rituales y la confesión y la misa, y ya fuiste a misa, pero estábamos muy cuadriculados, muy cerrados y no pasábamos de ahí. El catecismo astete y, en fin, los aprendizajes del colegio y todo lo demás. La espiritualidad nos pone a concientizar cada acto de nuestra vida, en el aquí y en el ahora, permanente. Cada acto que llevemos a cabo, tengamos presente a Dios. La conciencia es la presencia de Dios en mí. Yo he aprendido el tema de la conciencia a partir de estas lecturas, porque en la religión, que yo me acuerdo, a mí nunca me hablaban de la conciencia. Y para mí es un tema básico del diario vivir. La conciencia del aquí y del ahora. Aquí dices algo que puede... Bueno, eso se trata de generar polémica, ¿no? Porque no, lo que decimos, no todo el mundo está de acuerdo y eso es válido. Dices que la religión sirve de comodín a los dormidos. La espiritualidad es para los despiertos en la conciencia. En la conciencia. ¿Quiénes son los dormidos? En la conciencia. Los dormidos sin juzgar, porque todos tenemos un nivel de conciencia, un nivel evolutivo, vibraciones, sin juzgar. Pero los dormidos son los que en este momento, precisamente, que estamos viviendo un caos en el mundo entero. Seguimos de rumba, de tanga, de carro nuevo, de la fiesta, de la peluquería, de todo esto. Esos son los dormidos, porque muchas veces uno quisiera hablar, que uno no puede presionar a nadie. Pero cuando uno quiere... Ay, no, a mí no me hables de esas cosas, no me hables de esas cosas. Y de verdad que este momento es un momento álgido. Hay muchas cosas muy fuertes que van a suceder, muy fuertes. Pero cómo la gente no quiere despertar. Pero eso se traduce en niveles de conciencia, niveles de evolución. Entonces, no podemos, en realidad, presionar a nadie. El comodín para las religiones, eso fueron creado por el ser humano para podernos controlar. Por este grupo de extraterrestres que yo creo que ya todo el mundo ha escuchado, que hemos vivido bajo las órdenes de este grupo que ya conocemos. Y que en este momento estamos destapando muchas cosas para poder despertar. Lo que es religiones, economía, política, todo eso está cayendo. Pero hay que tener conciencia abierta. Unir mente y corazón siempre. Porque yo no me puedo poner mentalmente cómo es que son las cosas. No, pero una mente y corazón y empieza uno a comprender ya muchas cosas. ¿Qué otro te llamó la atención? Dices aquí, la religión es para aquellos que necesitan que alguien más les diga qué hacer. Quieren ser guiados. La espiritualidad es para los que prestan oídos a su voz interior. Por eso en este momento se inculca mucho la meditación, la oración, la reflexión. Por eso nos enviaron el coronavirus para encerrarnos y meditar, reflexionar, orar. Porque estábamos muy dispersos. Como las religiones... ¿No importa que yo no lo vea? No importa, tranquila, tranquila. Ok. Como las religiones siempre han sido lo que nos manden a hacer. Y resulta que nosotros tenemos una conciencia. Y en este momento se nos pide profundicen, lean, escuchen, asistan a conferencias. No importa que no entiendan muchas cosas. Porque así poquito a poco uno se va metiendo en los temas, va entendiendo, va asimilando y va poniendo en práctica lo que va aprendiendo. Porque es que el conocimiento no es tan importante. El conocimiento es el camino para ir a la sabiduría. Pero si yo tengo mucho conocimiento y no practico nada de lo que leo, pues no estoy en nada. Y estoy en la misma vibración densa que he tenido toda la vida. Entonces, es despertar, asimilar y escuchar, aprender, que es muy interesante. Y los temas que uno se encuentra, César, son fascinantes. Cada día uno se encuentra cosas nuevas y esto es eterno. La verdad absoluta nadie la tiene. Pero siempre está uno en la búsqueda de la verdad. Y es fascinante. Encontrar cosas nuevas es fascinante. A mí me encantan estos temas, me encantan. Dices, la religión tiene un conjunto de reglas dogmáticas e incuestionables que has de seguir sin chistar. O sea, sin decir, esto es así. Y la espiritualidad te invita a razonarlo todo, cuestionarlo todo y decidir tus acciones asumiendo las consecuencias. O sea, exactamente, porque están, por ejemplo, las leyes del equivalión. Una de las leyes es causa y efecto. La primera es todo es mente. Si nosotros controlamos la mente, estamos en una coherencia del pensar, el hablar y el hacer. Y estamos en una conexión directa con la divinidad. Si estoy controlando mi mente, porque es que la mente llamada a la loca de la casa nos lleva a veces a cometer errores grandes, porque sale uno con el cuento, es que yo me imaginé, es que yo creí, y se forman de pronto unos rollos inesperados. Pero me perdí un poco. ¿Qué me preguntaste? Dices, aquí más abajo, la religión amenaza y amedrenta. La espiritualidad te da paz. Te da paz interior, porque la espiritualidad estás poniendo tu conciencia a la comprensión de lo que es la espiritualidad. La religión es porque en el colegio, si usted no dice esto como un lorito, pierde la materia. Pues así tocaba en mi época, hace muchos años. Pero la espiritualidad es tu decisión, tu libre albedrío, tu conocimiento, tu despertar. Esto que voy a leer ahora me parece muy profundo. La religión habla de pecado y de culpa. La espiritualidad te dice, ya pasó, no te remuerdas por lo que ya pasó. Más bien, levántate y aprende del error. Exacto. El que se queja del pecado es porque está todavía muy en la religión, donde alguien nos está dirigiendo. Alguien a quien, para quien es necesario que nosotros obedezcamos. Nos están manejando, nos están dominando. La espiritualidad ya es una cuestión más tuya, tu decisión, tu aprendizaje, tu desarrollo evolutivo. Es más individual. La religión no es individual. A ver si estoy interpretando bien, permanentemente aquí en el canal le digo a las personas que nos escuchen, que nos ven, que los seres humanos vivimos en mundos interpretativos. Que las cosas son de acuerdo a como cada quien las interpreta. Desde mi interpretación, lo que tú estás planteando es que cuando estoy en la espiritualidad, yo descubro dentro de mí las respuestas. Yo decido los caminos que quiero seguir. No son caminos copiados. No es lo que me dice otro que es pecado o no es pecado, sino que yo mismo elevo mi conciencia y tengo la posibilidad de darme cuenta que la paz la encuentro incluso dentro de mí mismo y que dentro de mí hay una sabiduría universal, un maestro universal, que me da las respuestas. ¿Sí es así? Exactamente. Sí, señor, es así. Pero recuerda que todos estamos en procesos evolutivos, unos más avanzados que otros. Se trata de que los que vamos estando atrás o más adelante, pensemos siempre en ir elevando nuestra vibración. Todo es energía en el universo. Todo es vibración en el universo. Todo. Y elevar la vibración sería qué? Elevar la vibración es cuando tú tienes una vida ordenada, tu mente controlada, porque si yo descontrolo mi mente en pensamientos que no debo tener, estoy bajando la vibración. El orden en todos los aspectos, el orden de vida en todos los aspectos, ser consciente, lo que hablábamos ahora, poner tu conciencia, aquí a la hora permanente. Si tú estás trabajando todo con conciencia, estás conectado con la fuente divina, estás vibrando alto. Y para todos los eventos que se vienen ahora, que van a ser muy fuertes, ojalá todo el mundo aterrizara de verdad, porque van a ser muy fuertes, necesitamos prepararnos tanto espiritualmente como físicamente. Si todos estamos en esa misma línea, estamos vibrando alto. Es muy importante vibrar alto. Si yo estoy de mal genio, estoy chismoseando, estoy maldiciendo, estoy pensando mal, estoy vibrando muy bajo. Si yo desencarno en ese momento, pues no va a convenir a esa alma desencarnar en un momento de rabias o de malos pensamientos. En fin, por eso hay que cuidar mucho la mente y el verbo. El verbo hay que cuidarlo mucho también. Todo es vibración. El verbo, si yo digo una mala palabra en un chiste y bueno, y hay risas y todo, no hay problema. Pero cuando es con rabia y con fuerza, tiene una vibración muy, muy fuerte. Entonces, todo eso lo debemos cuidar. Fíjate que uno en la red. Me hiciste acordar de un libro de Maricondo que dice, ordena tu casa, ordena tu vida. Así es. Pensaría que lo que estás planteando es, en la medida que logro un equilibrio, estoy vibrando alto. Exactamente. Exactamente. Y ahí puede entrar el tema de karmas y dharmas. El karma no es un castigo. El karma es venir a equilibrar algo que yo desequilibre. En cualquier aspecto que sea. Y por eso regreso. Exactamente. Hay que vibrar. Exactamente. Por eso la encarnación. Entonces, regreso, me ponen lecciones más fuertes de las que me habían puesto en la encarnación anterior, para que aprendan. Por eso es importante la conciencia. A mí con la religión me mandaban a confesarme cada 15 días. Con la espiritualidad, mi conciencia me dice. Me perdono. Pero es que es tan rico y tan fácil decir, ay, yo me perdono y ya. No, eso no es así tan fácil. Entonces. Es cuestión de entender el manejo de energías y de vibraciones, de frecuencias vibratorias, que todo en el universo es frecuencia vibratoria. Cuando uno va comprendiendo eso, en el camino espiritual, porque yo en la religión, no, yo me quedé en el catecismo. Pero la espiritualidad sí me lleva a estar permanentemente vigilándome. Olga Inés, ¿cómo sería, estando en la espiritualidad, el tema del perdón? ¿Cuál sería el manejo ahí? El tema del perdón también tenemos que concientizarlo, porque no es, ay, perdóname, pero tú comprendiste el daño que hiciste y por qué lo hiciste. O no lo has comprendido y simplemente a mí me interesa que me perdones y porque me, me sirve que no estar pues que estamos en familia distanciados o algo, no, sino es primero que todo el respeto, porque si yo respeto, no tengo que ir a pedir perdón, porque muchas faltas son falta de respeto. En este día, en este tiempo en los colegios hay muchas carencias de, por ejemplo, quitaron la urbanidad, la cívica, la religión, todo eso nos enseñaba a respetar primero que todo. Y así no tendríamos que estar pidiendo perdón. Ahora, si es un perdón que viene desde tu esencia, debemos perdonar, porque al fin y al cabo todos cometemos faltas, cometemos errores. Muchas veces son sin, sin mala intención, sin embargo, las cometemos, pero procurar no volverlas a cometer, porque no es que perdóname dentro de 15 días estamos en las mismas. Eso no, 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 eso es ahí como un juego más bien. En cambio, cuando se hace con conciencia, uno procura no repetir las mismas faltas. Aquí dices, la religión lo reprime todo, te vuelve falso, la espiritualidad lo trasciende todo, te hace honesto. Así es, porque hay conciencia, la conciencia, la presencia de Dios en mí. Cuando tengo conciencia, yo no cometo esas faltas. El pecado es cuestión de religiones, es cuestión de humanidad. Las religiones fueron sacadas por el ser humano para controlarnos. La espiritualidad eres tú contigo, con tu mente, con tu esencia, con tu proceso. Es un vigilarte permanentemente. La religión se te inculca desde niño como la sopa que no quieres tomar. La espiritualidad es el alimento que tú mismo buscas, que te satisface y es gustoso a tus sentidos. Uy, sí, y satisface plenamente. Porque entonces estoy consciente de que estoy caminando en mi proceso. No estoy sentada en un sofá haciendo mala cara o viendo telenovelas todo el día. No, no, no. Qué bueno. Y cualquier situación que se te presente en la vida es una oportunidad para crecer. Alguien que te llega, llega y te insulta. Tú no te vas a poner a insultarte con esa persona. Tú transmutas. lo que nos pasa es para aprender. Totalmente. Todo. Esto es todo. Esto es una escuela de aprendizaje. El planeta Tierra es una escuela de aprendizaje. Ya en este momento se está pasando a quinta dimensión. ¿Quiénes pasan a quinta dimensión? Los que estén caminando en la espiritualidad. No estoy diciendo que el que esté en religión no pase. Si está portándose bien en su vida con conciencia, también pasará. Pues seguramente que sí. Pero es un momento definitivo. La religión no es Dios. La espiritualidad es el todo y por lo tanto es Dios. ¿Qué es eso? Claro. La religión es una obligación, entre comillas, una materia que tenemos que cumplir. Eso no es. Eso no es. No estoy diciendo que a mí no me haya servido la religión. Claro. Fue la base para mi espiritualidad. Pero el ideal es que lleguemos a la conciencia. Es que esa palabra es definitiva. La conciencia. En este caminar hay muchas palabras que son claves. ¿Qué sería conciencia? ¿Qué es conciencia? Acuérdate, yo te estoy preguntando porque hay personas que se supone que conocen o han descubierto su conciencia o pueden interpretar que es conciencia, pero hay otros que no. Y por eso te hago esas preguntas, ¿no? Porque no podemos estandarizar que todas las personas que te están viendo y escuchando conocen la respuesta o la van a comprender. No, igual en el fondo de nuestra alma todos sabemos que es conciencia, ¿cierto? Pero para mí es coherencia. ¿Por qué esa coherencia? Porque tengo la conciencia de que debo ser coherente en pensar, hablar, sentir y hacer aquí y ahora, en ese eterno presente. Eso es conciencia. La religión inventa, la espiritualidad descubre. Claro, la religión, pues yo no sé si inventa y hasta qué punto inventa, pero la espiritualidad sí está permanentemente descubriendo. Yo tengo un bagaje grande que estoy convencida de que mientras más leo, menos sé. Yo no sé nada de nada, de nada. Pero cada que encuentro un libro clave, para mi alma es una fiesta. Yo me pongo feliz, feliz. Es como el niño que tiene un juguete nuevo. Soy feliz porque estoy armando mi propio rompecabezas de mi proceso evolutivo. Yo no soy la misma de hace tres años, ni 20 años, ni 50 años, pero en conciencia. Yo te voy a decir algo que permanentemente lo encuentro, y es que en algunas personas que profesan determinadas religiones, y esto lo voy a decir con todo el respeto del mundo, me ha caracterizado de eso que no entro a calificar si algo es... Porque hay personas que les sirve su religiosidad, y eso está bien. Pero se quedan... No exploran otras posibilidades. No exploran otros libros preciosos que hay en el planeta, muy hermosos, y que también dejan mucha luz en el camino. ¿Tiene sentido eso? Claro que sí, totalmente. O sea, no nos podemos quedar en la historia sagrada, en la religión, en el catecismo estético. Pero ¿qué hay más de fondo? Es que, fíjate, el libre albedrío, yo quiero más. Pues escuche más, lea más. Estamos viviendo un momento donde nos están entregando muchos temas que nos ayudan. Por ejemplo, leer a los mayas es muy interesante, porque ellos son los primeritos que nos llevan a vivir este momento. Ese giro de 26.000 años que tiene el planeta sobre su eje, y el por qué y para qué se están dando todas esas cosas precisamente en este momento. ¿Por qué llegué yo a esa conclusión? Porque me salí de la religión, no estoy renegando contra la religión. Yo estudié en colegio monjas y todo. Pero para ese momento mío era la religión. Para este momento es la espiritualidad. Es la comprensión de muchas cosas. Inclusive la misma Biblia, porque a mí la Biblia me sirve mucho como libro de investigación. ¿Para qué te ha servido la Biblia? No de dogmatizar, que es muy interesante. El lenguaje que maneja la Biblia y todo, absolutamente todo, ¿cierto? Menos el Antiguo Testamento, porque ya sabemos que esa parte es la parte satánica de la Biblia. Pero para mí la Biblia, para estudiar, por ejemplo, en este momento todo lo de las profecías, que es importante porque hay que aprender a interpretar algunos términos que tienen las profecías. Pero para eso es necesario escuchar, investigar, leer, preguntar, no quedarse uno, ah, sí, yo ya leí eso. Pero pues, ¿qué hay ahí? Sobre todo para este momento, donde nos hablan de la caída del sistema, de los cuatro jinetes, del falso profeta, de toda esta cuestión. La religión es causa de división, la espiritualidad es causa de unión. Exactamente, porque es que tenemos muchas religiones. Entonces somos muchos grupos, donde a uno en el colegio le enseñan que si, que la religión católica es la única que lo va a salvar. Eso no tiene sentido, pero para eso es necesario, entonces, escuche, lea, investigue, pregunte. Pero eso es más un sentir individual, yo creo, por aquello del proceso evolutivo de cada persona, es muy individual. Yo sentí que yo ahí como que no estaba haciendo nada y como que estaba estancada. Cuando me salía la espiritualidad, ¡ah, qué delicia! Es un mundo infinito y convincente, porque todo lo que leo de espiritual me convence y es una ficha más de mi puzzle, de mi rompecabezas. Y es un juego. Yo creo que nadie puede negar lo que cada quien siente y cada quien descubre, porque no puedo negar, porque el otro es el que lo está sintiendo. ¿Qué ha pasado desde el momento en que tú te pasas a la espiritualidad, dejas la religión y pasas a la espiritualidad? ¿Qué pasa en tu vida? Dejo de depender. Es que mi espíritu es libre. Mientras yo esté supeditada a otras personas, me estoy oxidando. Cuando mi espíritu es libre, me da permiso de investigar todo lo que quiera, de escuchar todo lo que quiera, incluyendo lo negativo. Porque uno no se puede sustraer de las verdades que diariamente estamos encontrando en todas partes. Y es muy importante porque aprende uno a discernir. Cuando a mí me dicen, ¿y tú por qué publicas tal cosa y tal? Porque ya con el bagaje que llevo, yo llevo 25 años en este despertar. Y eso me autoriza a mí para hablar de, por lo menos para escuchar y entender y aceptar muchas cosas que dicen los sabios. Por eso saqué los temas que saqué en estos libros, porque estoy convencida totalmente de que así son. Y la gente que ha caminado hoy, en fin, a la par conmigo, todos aceptan estos temas porque son de total actualidad. Es que esta mañana que apenas abrí, yo dije yo, qué orgullo, qué lindo estos libros, son tesoros, son historia de la humanidad, no son canzones, son artículos pequeños. Es como una semilla que sembré para que cada cual vaya abriéndose con los temas que quieran. ¿Cuál es tu libro sagrado? Pues sagrados todos. Si tú ves mi biblioteca, yo pongo en la pasta tesoro. Todos esos tesoros son libros sagrados. El libro de Enoch, por ejemplo, es un libro sagrado. La Biblia es un libro sagrado. El Testamento de San Juan es un libro sagrado. La Verdad Revelada es un libro sagrado. O sea, son muchos los libros. El Diamante, por ejemplo, es un libro sagrado. Son muchos los temas, los libros, porque cada uno me ha aportado para mi propio crecimiento. Son sagrados. Y es rico tener una biblioteca con libros sagrados para mí. Ahora, el detalle de que yo siempre subrayo mis libros para mi información, es delicioso. Porque con el tiempo pasan los años. Hay un libro, por ejemplo, que no he cogido en años y lo abro y digo, mire mi pensar de ese momento. O sea, en este instante estoy en otra posición. Hago una comparación, me siento satisfecha y puedo decir, si me llaman de arriba, he trabajado hasta donde llegué, estoy lista y satisfecha. Porque no me quedé obedeciendo órdenes de nadie. El espíritu es libre y la vida es eterna. Entonces hay que aprovecharla. La religión sigue los preceptos de un libro sagrado. Aquí lo dices. Y la espiritualidad busca lo sagrado en todos los libros. Así es. Me parece precioso. Así es. Porque es como con las personas. Tú de cada persona aprendes algo. Porque todos somos maestros de todos. Entonces, si yo tengo la conciencia despierta, estoy aprendiendo de ti. Si yo estoy dormida en la conciencia. Ah, sí, es que César dijo y yo no sé qué fue lo que dijo. Yo no me acuerdo. Pero pilas. Estamos aprendiendo todos. Hasta de los niños y más los niños de hoy en día, que son estos niños que vienen con un chip. O sea, son maestros. Debemos aprovecharlos. Yo no quisiera estar en los zapatos de los papás de los niños de hoy en día. Porque tienen una responsabilidad muy grande con esos niños. Ellos son los niños que vienen a por la nueva Jerusalén. Que como tú sabes, esto está ya a punto de que todo se acabó. Está funcionando por inercia. Todo el sistema está funcionando por inercia. Pero con estos niños nuevos que vienen a poblar la nueva tierra, ellos traen toda la sabiduría. Y es muy interesante verlos. Yo tengo dos nietas, una de cuatro años. Y las cosas que ella hace, yo las anoto. Yo soy muy de anotar las cosas. De escribir. Yo tengo mi taquigrafía del colegio y me ha servido toda la vida para coger información rápida, oportuna, interesante. Y mis papeles pues son una locura. Pero anoto todas las cosas de esta chiquita y digo, es un ser especial. Son seres de luz muy interesantes. Son maestros nuestros. La religión se alimenta del miedo. La espiritualidad se alimenta de la confianza. ¿Se alimenta de la qué? De la confianza. Claro. Porque es que la religión, que el pecado, que el fuego eterno, eso no existe. Todos somos hijos de un Dios misericordioso. ¿Por qué nos va a condenar? Es lo que nos pone son salones de clase. ¿Sí? El que nada, que no ha aprendido nada, no ha crecido nada, pues se va para prekíndero, para maternal. Yo no sé para dónde. Pero el que ha caminado ya puede ir a un grupo más elevado. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Muchas moradas tiene mi padre. Es eso. Pero infierno eterno. Entonces, fíjate que la religión a veces da miedo. Y el pecado, y si usted no se confiesa, y si se muere, que el pecado, ¿por qué no enseñan la vibración y las energías? La frecuencia vibratoria de todo. Ese estar con la mente siempre vigilante para no estar cometiendo errores. Entonces, obviamente, la religión es de miedo. Para mí, voy a hacer esa salvedad. Eso es para mí que siga un camino espiritual. No, tú lo hablas en primera persona. Exacto. Cuando alguien expresa alguna posición, le sugiero que siempre hable en primera persona. Porque es que cuando uno habla en primera persona se hace cargo. Exactamente. Estoy hablando de mí. Y nadie puede cuestionar lo que yo siento y lo que yo pienso. Habla en primera persona. Yo pienso, yo creo, es mi manera de verlo. Exactamente. Y es lo que yo te estoy escuchando. Tú estás hablando desde ti. Exactamente. La religión. Dime, dime. Tener en cuenta que hoy, cada día, hay más gente en la espiritualidad. Cada día hay más gente despierta en el mundo entero. Y eso produce una vibración muy especial para el planeta. El planeta es nuestra casa. Es nuestra madre naturaleza. Cuando maltratamos la naturaleza, la naturaleza se devuelve contra el ser humano que la maltrata. Por eso vienen temas muy fuertes como terremotos y volcanes y todo lo demás. Es la naturaleza reaccionando. Porque con nuestro mal comportamiento, el de la humanidad, corrupción, mal manejo del sexo. Que el sexo es energía y es muy delicado. Más manejo del dinero, matándose unos contra los otros. La conducta de la mujer se ha degradado mucho. A mí me da mucho pesar. Porque yo veo las niñas jóvenes de hoy, pero en la época de uno, las niñas, no sé, éramos como más tranquilas. Pero hay mucha locura. Entonces, no sé. Dices, la religión vive en el pasado y en el futuro. La espiritualidad vive en el presente, en el aquí y en el ahora. Y en el ahora permanente. Las religiones, amenazas, miedos, fuego eterno, Adán y Eva. Todo eso tiene connotaciones más profundas. Inclusive el tema de Adán y Eva tiene una connotación muy profunda. Es muy interesante leer sobre eso. Los temas que yo tengo ahí es para que cada persona amplíe lo que le interesa, ¿cierto? Porque eso le va a permitir abrir su conciencia. Fíjate que uno está en religiones, le encanta la vida social, le encanta todo lo de la tercera dimensión. Uno está en la espiritualidad y a uno le gusta más estar solo con sus temas, con sus meditaciones, con su oración, con su reflexión. Tiene más, para mí, tiene más sentido la vida en este camino espiritual que cuando estaba en la religión. No voy a negar de la religión y me sirvió, obviamente, muchísimo. Pero ya está bueno porque ya hemos avanzado muchísimo y nos toca pensar ya de otra manera y ver las cosas diferentes. De hecho, las religiones caen ahora, la economía cae, lo militar cae y lo político cae ya en esto. Con todo esto que se nos viene encima que es la caída del sistema, el flash solar, el cambio del eje planetario, los tres días de oscuridad. O sea, todo eso son eventos que se van a dar para la humanidad para darnos una sacudida. ¿Me explicas un poco de los tres días de oscuridad? ¿A qué te refieres? Eso, sí, va a ver. Con la llegada del anticristo, porque estamos terminando la era de Pisces, que yo me acuerdo que en la iglesia, el pescadito en los ornamentos y en los manteles de la iglesia. Era la era de Pisces. Ahora estamos ya en la era de Acuario. Cada 26.000 años, el planeta gira alrededor de su eje. Se están cumpliendo esos 26.000 años. Entonces, todo, absolutamente todo cambia. Ahora en la era de Acuario, ascendemos a quinta dimensión quienes estemos o estén en el camino. ¿Sí? Quienes están dormidos de rumba, les toca repetir el curso otros 1.000 años en tercera dimensión, recibiendo lecciones, porque no aprendiste en toda esta oportunidad que te dieron. Ahora te dan otra oportunidad, muchos años, aprendiendo lecciones más fuertes, porque es como en el colegio. Si no aprendiste, te vamos a poner el examen más complicado. Y es que esto es en serio. La vida es una responsabilidad. La vida no es un paseo. Entonces, termina la era de Pisces, llega el anticristo, está anunciado el anticristo. El anticristo es el mismo sistema que nos ha manipulado toda la vida y que sabemos quiénes nos han manipulado. Las fuerzas oscuras, que fueron los ángeles caídos de aquel entonces y siempre nos han manipulado por 5.000 y pico de años. ¿A quiénes te refieres ahí, Olga Inés, cuando hablas de nos han manipulado? Llamamos los Illuminati. Es un gobierno oscuro, oculto, que siempre ha manejado a la humanidad, porque fueron los ángeles caídos. Satanás tenía la misma sabiduría de la divinidad, pero en su soberbia quiso sentirse superior a la divinidad. Él fue arrojado por el arcángel Miguel al planeta Tierra. Y ellos han sido los que siempre nos han manipulado y nunca nos habíamos dado cuenta. En este momento, que es el tiempo del final, el final de los tiempos, como llaman los mayas, porque entre paréntesis son muy interesantes las profecías mayas, las profecías de los Hopi, las profecías de Parravicini, las profecías de la Biblia, etcétera, etcétera, porque en ellos nos hablan de todas estas cosas. Son ciclos porque todo se mueve en relación a los ciclos y el ciclo de los 26.000 años ya se termina. Por eso estamos viviendo tantas cosas fuertes como estamos viviendo. Entonces llega. El falso profeta también llega después de la llegada del anticristo. Después sigue la caída del sistema. ¿Cuál es el sistema? La parte religiosa, económica, política y militar en el mundo entero. Y de hecho ya lo estamos viendo. La caída del dólar. Esto está... O sea, el dinero se va a acabar. A ver si estoy entendiendo. De acuerdo a tu planteamiento, las religiones tienden a desaparecer y los seres humanos empezamos a buscar dentro de nosotros mismos esa espiritualidad. Exactamente. Exactamente. En este momento estamos en ese proceso. Y es muy interesante y muy bonito ver cómo hace 20, 30 años estábamos en la religión y la comunión y la connotación que tiene la misma misa en la religión católica. Son muchos... Es que de cada tema se desprenden muchos otros. Claro. Es que aquí hay muros párrafos que el tiempo agota, pero yo estoy tomando como la esencia de esto y me encantaría profundizarlo. La religión cree en la vida eterna. La espiritualidad te hace consciente de ella. De ella. Claro. Somos seres eternos. Somos seres eternos. Este es el uniforme, nuestro cuerpo físico, es el uniforme que nos dieron para esta 3D, tercera dimensión. Es el templo del Espíritu Santo. Por eso tenemos que respetar nuestro cuerpo. Y la iglesia siempre nos enseñó eso, que el cuerpo era el templo del Espíritu Santo. Pero nunca habíamos... Yo, por lo menos, personalmente, yo nunca había concientizado nada de lo que me enseñó la religión. Muy poquito. Muy poquito. ¿Que quedaron esas semillas? Sí. ¿Que me han servido? Sí. Muchísimo. Pero a partir de ahí hay que florecer porque esa semilla no se puede quedar ahí. Voy a terminar con esto. No tanto la espiritualidad, no tanto la religión. Es avanzar en la evolución llevando a la acción. Que la paz y la alegría sigan creciendo en tu corazón. Exactamente. Entonces, nada de fanatismos. Ni por un lado ni por el otro. Es esa despertad de conciencia que te da la oportunidad en la vida de tener esa despertad de conciencia en el diario vivir. Es muy importante interrelacionarnos. Como todos somos maestros de todos, de cada uno aprendemos. Tampoco encerrarnos del todo. Porque a partir de todos los seres humanos aprendemos. En silencio, porque todo es asimilar ese aprendizaje. Tengo la sensación que cuando me fanatismo estoy cerrando posibilidades. Hay otros mundos que no conozco. Hay, como tú lo decías anteriormente, hay otros libros sagrados. Tú dices aquí, despertar es fácil. Lo difícil es mantenerse despierto. ¿Cómo hacemos para mantenernos despiertos cuando hay tanta gente pasando por situaciones difíciles, enfermedades, duelos, por situaciones de divorcios, de problemas económicos, virus? César, todo es perfecto. Todo es perfecto. Inclusive a uno le recomiendan, no, usted, ¿por qué se va a poner a darle a fulano tal cosa y tal otra? Eso le corresponde a ese fulano responder por eso en su empresa. Usted no se meta a ayudarle a arreglar el problema. Eso le corresponde a él. Y va uno al fondo de las cosas y dice, pues sí, ¿no? Cada uno tiene unas responsabilidades que tiene que llevar a cabo. Y, pues no sé, es que se me fue la pregunta que me hiciste. Pasa a hacer estas presentaciones, no es fácil, Olga Inés. Ah, el despertar. El despertar, sí. El despertar. Hay muchos que por moda dicen que están en el camino. Pues eso es su conciencia y es su proceso, ¿cierto? Otros que están muy convencidos y están en el camino. ¿Para qué mentir y para qué aparentar lo que no somos o lo que no tenemos, pues como riqueza espiritual? Eso no tiene ningún sentido. Entonces cada uno, por eso es importante, la conciencia. Es que la palabra clave para mí es conciencia. Sí, ya lo dijiste. ¿Qué te dicen tus hijos? ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo mellizos, hombre y mujer, Felipe y Paola. Felipe vive en Sao Paulo y Pau vive aquí en Bogotá. ¿Y qué te dicen de esa mamá que tiene? No, ellos son de la misma línea. Ah, ¿sí? Sí, porque ¿qué tiene esa mamá? No, ellos son de la misma apertura de conciencia. Es que eso lo muestran los niños desde que son chiquitos. Uno se da cuenta que hay aquí. Yo en mi nieta cuando nació dije, en ese paquetico viene algo especial y efectivamente ha demostrado muchas cosas. O sea, eso se siente. Pero no creas que soy yo. Es millones de personas en el mundo que están en este caminar y escucharlos es muy rico. Porque permanentemente está uno aprendiendo. Y hay cantidad de libros para este momento. No hay tiempo. Yo había quedado en otra entrevista que me hicieron. Yo había dicho, tengo para otros ocho libros. César, no alcanzo. Es que a veces me da tristeza. Yo veo todo el día rodeada de papeles, de libros, de todo. No alcanzo y quisiera como que más y más porque hay muchas cosas pendientes. No, no se alcanza de la cantidad de información. ¿Tú eres una mujer de qué edad? 79 voy a cumplir. Pero me encanta hablar con una mujer. Para mí una mujer de 79 años ya es una mujer sabia. Una mujer interesante que todavía a los 79 años sigue soñando, sigue creando conciencia, sigue transmitiendo un despertar. Y me parece muy valioso porque hay otros que a más temprana edad ya consideran que no tienen nada que hacer. Por Dios. Uno desde los 50 años debe estar pensando qué voy a hacer cuando esté retirado. Yo trabajé toda la vida para mis hijos y para mí. Y ya cuando salieron ellos adelante dije, ahora sí, me toca a mí mi turno. Qué rico, mi tiempo. ¿Qué voy a hacer en ese tiempo? A mí siempre me llamó la atención estos temas de una manera muy esporádica cuando estaba en la religión. Pero ya ahora en este tiempo se me dio la oportunidad de entrar a un grupo. Fue una experiencia fuerte, pero interesante. Aprendí mucho. Y a partir de ahí yo ya seguí caminando sola. Porque uno de caminar es solo. Escuchar y aprender, estar con mucha gente para aprender de todos. Pero debe caminar solo. Ahora, qué tristeza una mayoría de edad y uno quejándose. Es que me duele no sé qué, que me duele no sé qué. No, si no está activo mentalmente, nada te va a doler. Porque eso lo... Dime algo para los enfermos. Para las personas que están enfermas ahora con menor edad incluso que tú. Que le hablen a sus células. Que le hablen a sus células. Pero desde su esencia. No es ni porque me vean, ni porque me dijeron, ni porque nada. Las enfermedades del cuerpo físico son somatizaciones de las enfermedades del alma. Y hay mucha información sobre eso en internet y demás. Uno busca ahí por qué está enfermo de tal cosa, por qué de tal otra. Falta de amor o tal cosa, tal otra. Y que hagan la conexión. Procuren estar con la mente ocupada. Es que las mentes desocupadas, de verdad, que hacen más daño, más mal que bien. Sí, mentes ocupadas, estar conectados con la divinidad es muy importante. Hoy en día toda la humanidad deberíamos estar conectados. Todos. De una manera o de la otra. Sea en el servicio, sea en la oración, en la reflexión, en lo que sea. Pero es linda la vida, ¿no te parece? Es interesante. A mí me parece preciosa. Yo la vivo plenamente, me gozo cada instante. Ya para finalizar, Olga Inés, dime algo para aquellas personas que tienen el corazón roto. Que algún amor les ha roto, entre comillas, el corazón. Porque tengo muchas personas en el canal así. Sí, seguramente. Eso hace parte de ese aprendizaje de vida. No depender ni emocional, ojalá ni económicamente, no depender de otras personas, ¿cierto? Cuando uno depende emocionalmente de un esposo, de un novio, de lo que sea, está entregando una parte de su vida a que el otro haga con esa parte de mi vida lo que él por su proceso evolutivo está haciendo aparente contra mí. Y eso enseña a desprenderse. En este momento es muy importante desprendernos, desapegarnos. Porque tú sabes que en la vida uno sufre por egos, apegos y miedos. Eso es lo que lo ponía uno a sufrir. Entonces, esa lección que me dio esa persona, no, y uno se queda con el corazón roto, seguro. Pero entonces busque otras posibilidades que le llenen el alma. No una persona que pasó por su vida y ya, se le acabó la vida. No. Hacer un examen de conciencia, ¿por qué me duele tanto? Estaba apegada a esa persona en qué aspecto. Y esa persona no era lo que yo había idealizado. Entonces, llegar hasta ahí, coger un camino diferente. O puedes enamorarte de otra persona, o puedes tener un hobby, o puedes enriquecerte tú mismo. Porque no puedes permitir que esa otra persona haya acabado con una parte de tu vida. O sea, mi vida es mi vida, yo la cuido, yo la amo, y yo me la enriquezco. Yo con yo. En el aspecto que quieras. Porque como te decía ahora, a los 50 años, ¿qué voy a hacer? Porque mucha gente ya se pensionó y neuróticos, y haciendo nada, y molestando la vida, y haciendo tonterías, y todo eso. No, hay que pensar. Me gusta la carpintería, me pongo a hacer carpintería, o cualquier manualidad, o voy a dictar clases a otros niños que no tienen quien les desee. Cualquier cosa. Pero hay muchas cosas que hacer a partir de la experiencia que uno ya tenga después de los 60 años, ¿cierto? Porque uno tiene una experiencia de vida. Busque a quién transmitirle. Eso lo enriquece a uno más. Cuando uno da, se enriquece más. Las personas que quieran tener tu libro, ¿qué pueden hacer? Pues me marcan a mi teléfono y yo se los envío. Claro que sí, con mucho gusto. Tengo los dos tomos, por ahora. Espero algún día poder continuar sacando otros. que me marquen a mi celular o a mi correo, princesachiqui.com princesachiqui.com Esta mañana, César, cogí esos dos libros y yo decía, no puede ser que yo saque, publiqué esto. Si yo estuviera neófita, yo conseguiría esos libros. Porque enseñan tantas cosas y te llevan a este momento cósmico planetario que está viviendo el ser humano. Hasta el coronavirus alcanzó a salir en el primer tomo. Y el coronavirus, yo lo saqué en marzo del 2020. Y ahí fue cuando reventó lo del coronavirus. Y alcancé a sacar un artículo del coronavirus, pues entre muchas otras cosas. Pero es una variedad de temas muy interesantes. De conocimiento, de aprendizaje, de ponerse al día que estamos viviendo. Como te decía ahora, pues llega la llegada al anticristo, el falso profeta, la caída del sistema, el flash solar, la tercera guerra que está anunciada, el cambio del eje planetario, los tres días de oscuridad, los terremotos y todo. Todo eso empezó cuando las torres gemelas. Todo este cambio empezó cuando las torres gemelas. Eso estaba programado. Después la crisis que hubo en el 2008, la crisis económica. Y la muerte de la reina también fue un punto clave. Porque tú sabes que la reina era la política más importante del mundo entero. Ella con el papa manejan, el mundo entero lo manejaba. Al caer la reina, cae la corona. Por eso corona virus. La caída de la corona. Y ya vienen otros eventos que son los que se nos vienen encima y que nos toca estar preparados. Por favor, yo le digo a la gente, prepárense. Físicamente y espiritualmente. Porque la hora se llegó. Este es el final. Este es el final. Muchísima gente va a salir del planeta. Pero por favor, prepárenmonos. Mantener mucha agua recogida, alimentos enlatados, botiquín, leña. Porque en los tres días de oscuridad pues se va a dar mucho frío. Pero mucho es mucho frío. No va a haber sol ni va a haber energía ni nada. Pero ¿cuándo serían esos tres días de oscuridad? Bueno, es difícil decir cuándo. Sí, fechas es imposible en ninguno de estos aspectos. Pero todo esto está en la Biblia y está en las profecías que te dije. Ahora, quienes pidan los libros, yo les anexo los nueve tiempos de las profecías de Parravicini. Qué interesantes. Él te describe ahí todo lo que ha ido pasando, lo que está pasando, porque ya estamos en el último tiempo. Son nueve los tiempos de las profecías de Parravicini. Muy interesantes, muy. Yo les anexaría ahí una fotocopia de las profecías de Parravicini. Para que aterricemos, por favor, el tiempo se acabó. El tiempo ya se acabó. Y estemos preparados económicamente, se acabó. Religiosamente ya viene también todo en caída. Políticamente viene en caída. Cuando llegue el anticristo, él solamente va a ser el que va a gobernar para toda la humanidad. Y todos los demás gobernantes pues ya no estarán. Y así por el estilo. Pero hay que aterrizar. Hay que poner la conciencia a funcionar. Así es, mi querida señora. Y el tiempo se nos acabó. Olga Inés, fue muy grato tenerte aquí. Muy agradable. No me cabe la menor duda que habrá muchos comentarios sobre este conversatorio. El propósito de nuestro canal es ese. Generar reflexión. Cada quien, lléveselo, lo que le sirva, lo que quiera. Buen coaching para todos. Muchas preguntas sobre elevar conciencia, sobre su tema religioso, sobre su espiritualidad. Y un abrazo fuerte, fuerte para todos y para ti. Muchas gracias, Olga Inés. César, muchísimas gracias. 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 Gracias.